donde conmemoramos una fecha muy importante, importante por la trascendencia que ha tenido en la vida política y social del país y donde se cumplen 53 años del halconazo el 10 de junio de 1971. ¿Qué fue el halconazo? Pues, para comprender qué significa esta palabra, hay un proyecto gubernamental que se llama Memórica, que le da, Memórica dice del halconazo, representa para muchos la violencia, la intolerancia, la impunidad y la injusticia que el gobierno mexicano, encabezado por Luis Echeverría Álvarez, mostró ante una población civil joven, desarmada y que creyó en un régimen que se decía abierto y democrático. Para los sobrevivientes de aquella masacre, un 10 de junio como este día, y para quienes perdieron a sus amigos y familiares, resulta hoy más que nunca indispensable y necesario decirla día tras día, año tras año, para que los horrores que les costaron la vida a sus seres queridos no vuelva a repetirse. También, para que llegado el momento se reconozca de manera abierta la existencia en México de una práctica que todavía nos cuesta trabajo pronunciar, la violencia de Estado. Así que, recordando también está el halconazo, ¿ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que vimos que un presidente, una presidenta electa, aunque ellos dicen candidata virtual, presidenta electa, se pronunciara sobre la represión gubernamental de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971? Por eso, me parece fundamental y relevante el mensaje que mandó Claudia Sheinbaum sobre el halconazo. Ella escribió en sus redes sociales, Somos distintos, vamos a ver si tenemos por ahí el tweet o el estado de Claudia Sheinbaum, donde señala esta situación, lo del halconazo sobre todo. Dice, vamos a ver, aquí está. A ver, vamos a ver, un segundo, porque está uno, pero denme un segundo. Bueno, aquí es una parte donde dice, aquí está. Vamos, ahí está, muchas gracias. Dice, hace 53 años, una manifestación estudiantil fue duramente reprimida por el gobierno a través de un grupo paramilitar conocido como los halcones. Somos distintos. Nosotros garantizamos las libertades de expresión, de reunión, de concentración y movilización. Y nunca usaremos la fuerza del estado para reprimir al pueblo. Así que este es el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, un mensaje contundente que refuerza la idea de que la mayoría de los electores mexicanos votaron por la mejor opción para encabezar la presidencia. Y es que México ha sido escenario de represiones de movimientos sociales desde el gobierno federal y los gobiernos estatales. Represiones que han dejado heridas abiertas en amplios sectores de la población. Y también de hechos, de hechos que dan vergüenza. De hechos que dan vergüenza tanto el halconazo a nivel federal, como también la represión y el acoso que se ha tenido en Tamaulipas. Y no vamos tan lejos. En el sexenio pasado vimos como un gobierno, un gobierno del Partido Acción Nacional de Francisco García Cabeza de Vaca, reprimió y hostigó y acosó, por ejemplo, a los pobladores de los municipios de Hidalgo, de San Carlos, de Villagrán, de Mainero, todo por pensar distinto a él. Nos referimos a estas comunidades y a estos pueblos y municipios que pertenecen a las autodefensas, a la columna cívica Pedro José Méndez. Pero no solo ellos, también ha habido crímenes de lesa humanidad donde, por ejemplo, en febrero del 2021 se asesinó a 19 personas, de las cuales 17 eran migrantes guatemaltecos. Hasta ahora nadie ha acusado a ese gobierno, nadie ha pedido justicia por las familias, no ha habido reparación del daño, no ha habido absolutamente nada. Hay una investigación chueca que hace el fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica, donde culpan a unos que no fueron los que mataron a los migrantes y los otros andan sueltos y muy seguramente en espacios y en lugares no tan legales. Pero bueno, eso hay que agradecérselo al fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica, y a esa administración nefasta de Francisco García Cabeza de Vaca. Así que hoy recordamos el caso El Alconazo y hoy recordamos con manifestaciones que se dan en, sobre todo, en México. Miren, vamos a ver imágenes de la página de Raíz que dirige nuestra compañera periodista Alina Duarte. Vamos a ver parte de estas manifestaciones que se están dando allá, en la Ciudad de México. Gracias por ver el video. Y bueno, ahí están esas imágenes, ahí están de este medio digital de Raíz, donde ustedes lo pueden seguir, por cierto, en un momento más les paso el sitio, pero es parte de lo que se vivió esta tarde allá en la Ciudad de México. Así que vamos, hay otras imágenes, hay otras imágenes que nos estaban, miren, aquí está, son parte de lo que se está, todavía están ahora, ahí está, marcha 10 de junio, ni perdón ni olvido, también señalan en este, parte de los que están ahí, la memoria florece, esto es, dice, desde el metro normal al Zócalo, el metro normal de la línea azul allá en la Ciudad de México, y ahí está, muchas gracias, vamos, les voy a dar exactamente el sitio, donde por cierto, también colaboramos ahí, en, de Raíz, que dirige la brillantísima, colega periodista, Alina Duarte, ahí está, esto es parte de lo que se vive allá, y bueno, también revisando un poquito lo que, lo que ha hecho este gobierno, el de, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho, ha revivido estos casos, hay, desde el mes de mayo, bueno, desde el 2019 que comenzaron, y también se hizo un comunicado oficial, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en mayo del 2022, donde dirigen una recomendación general, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y autoridades federales y estatales, a fin, a propósito de este tema, a fin de salvaguardar el derecho a la democracia, el derecho a la protesta social, al derecho de reunión, y al derecho de asociación, entre otros, y hablan de, como el Estado mexicano, perpetró entre 1951 y 1965, graves violaciones a derechos humanos, a través de una estrategia represiva, sistemática, cobijada de manera institucional, para normalizar y encubrir, pues también, con el fin de obstaculizar, los derechos civiles de los mexicanos, y controlar el ejercicio de la democracia, así que, sobre todo, todo tendiente, a perpetuar la impunidad, y el olvido, así que, hoy, hay que tenerlo presente, presente, en este, cada 10 de junio, que no se nos olvide, y que no ha habido justicia, hasta ahora, en estos casos. Sí. Gracias.